Se viene el aniversario número 15 de Lujuria, estamos acá con su cantante, guitarrista Matt Houdini. Bienvenido aquí al Canal de la Música. ¿Cómo andas, Matt? Buenas tardes, ¿cómo estás, Karu? ¿Todo bien? Estamos pasando de un momento espectacular acá. Sí, buenas tardes, buenas noches. Estamos medio atemporal, no sabemos, pero bueno, aquí estamos en The Rocks y Bar. Y como le contaba la gente, por supuesto, 15 años ya pasaron y va a dar una gran celebración. Eso hablamos en un ratito, pero contame, pasó rápido, pasó lento. Estamos del comienzo, hemos hecho la primera nota también contigo, así que... Sí, claro, recuerdo de todas las notas, además recuerdo de la primera de todas que quedó para la historia esa. La verdad es que, qué sé yo, la verdad que no sé si pasó rápido o lento, pero lo disfruté, todo el tiempo lo disfruté, incluso hasta las cosas, viste, la carrera de un artista que emerge en Argentina y desarrollarse acá, vos sabés lo difícil que es, pero bueno, siempre con pasión y con ganas se logró poder viajar a otros países, conocer otras culturas, hacer un montón de amigos en la ruta, viste, es una experiencia bastante enriquecedora dedicarse al rock and roll y siempre lo disfruté. Están bien afianzados en Estados Unidos, aparte con grandes, en las grandes ligas con grandes músicos. También quiero que me cuentes, ya lo hablamos esto hace un tiempo, una de las notas, pero prácticamente han pasado un tiempo largo, viste, viviendo allá, tocando allá en Estados Unidos. ¿Cómo fue un poco esa inserción en ese país y haber conocido gente de los Queen of Stone Age? Bueno, hay un vínculo, algo con Groll también, tuviste alguien, una movida, ¿no? Algo, algo. Mirá, se dio que en el 2016, en el tour de Roqueando el Pavimento Tour, ¿Qué es de Lujuria? De Lujuria, sí, siempre estamos hablando de Lujuria. El tour que hacía Lujuria, por eso. Sí, fue uno de los tours que hicimos, póstumos al disco Toxiciller, y ahí conocimos a Nico Liberi, ex bajista de Queens of Stone Age. ¿El Peladito? El Pelado. Un ensanaje divino. Ah, un fenómeno. Y él, tocamos en varias oportunidades con él, y después, bueno, hemos jangueado con él, y hemos ido a comer con él, y terminamos grabando una canción que se llama Time to Break Bones, que está en el disco Sextortion, y también en ese tour, yo ya me había hecho amigo de Jesse Hughes, cantante y guitarrista de Eagles of Death Metal. Estás tirando ahí bien, me gusta este multiple choice de artistas internacionales. Sí. Bueno, y entonces, ellos dos participan en el disco Sextortion. Sí. Ahí como que se nos abrieron bastante las puertas, tanto con el público como con la escena, sobre todo en California y Hollywood, y eso generó que, bueno, después la banda, y yo particularmente, me instale a vivir en Hollywood, California. Estuve viviendo ahí al River, ahí al lugar, ¿no? Y más o menos. Y estuve viviendo ahí en North Hollywood casi tres años. Venía acá a Argentina cada tanto, metíamos Roxy, que es tipo uno de mis lugares favoritos acá en Buenos Aires, por el cual también, incluso ahora vamos a hacer el show de los 15 años ahí. Claro. Va a ser el show número 39 que hacemos en el Roxy. Así que te imaginarás que, nada, es como el patio de casa, digamos. Y estando allá se grabaron ese disco Sextortion, y el último, Psycho Stalker. Ahora acá en Argentina estoy grabando unos temas nuevos, que los estoy trabajando con, armamos, armé como un equipo, un team perfecto. ¿Un productor ahí? No, no, un team de músicos que está Ale Vázquez. Más o menos, Ale Vázquez, productor tremendo ahí. Está Ale Vázquez, Andy Milanova en la batería, y Pau Pazano, ex Buenos Aires Carmen, conmigo ahí produciendo más que nada voces y guitarras, synths. Así que estamos grabando unos temas nuevos con ellos, que seguramente los saque después del show de los 15 años. Sí. Después de este show volvés a Estados Unidos, ¿no? Tengo entendido, es real este año o el otro. Sí, no, ahora después de este show, en principio hoy tengo tour en Europa, que vamos a estar girando durante julio y agosto seguramente, y en septiembre más o menos arrancaría a girar por Estados Unidos, más o menos mediados de septiembre, una cosa así. Quiero que vos me cuentes, no tengo unos tips, pero para cuando uno va a hacer alguna esquina de Estados Unidos, bueno, tenés que hablar con promotores de allá, todo, pero te arman como el circuito, ¿no? ¿Cómo es un poco el...? Porque la gente que te ve ahora dice, uy, qué bueno, qué lindo poder hacer esto, pero ¿cómo lo fuiste armando eso vos también? Mirá, allá lo que sí hay, a diferencia de Sudamérica en general, lo que ellos tienen mucho son agencias de booking, lo cual hay formas, o ellos te pueden, o sea, podés tener la suerte de que alguna agencia de booking te contrate, o podés incluso contratar a alguna agencia de booking, o podés ir a medias, o sea, armar como alguna movida, pero también está el desarrollo de uno, viste, de investigar, viste, hoy en día tenés al alcance, pon internet, redes sociales. Claro, ves, buscás, no sé, algunas bandas que sean, obviamente no vas a buscar lo que hacen Rossi, ¿me entendés? Porque los tours van a ser en el estadio, pero buscás bandas que más o menos, que tengan una trascendencia como que toquen más en pubs, no tan mainstream, digamos. No tan mainstream, digamos, si estamos hablando de una banda que se está empezando a desarrollar, buscás bandas más o menos de tu palo, que no sean tan mainstream, y te fijás más o menos qué circuito hacen, y empezás a tirar mail, es un trabajo, es así, pero bueno, entre eso y agencia de booking, vas forjando, viste, un plan, ¿no? ¿Por qué es menos difícil desarrollar una banda allá, afuera, que desarrollarla acá, no? Bueno, es parte más que nada de la idiosincrasia del público, y también de las diferencias económicas que manejamos. La diferencia es que acá, digamos, es muy difícil tener como un resto económico, uno labura y siempre está como llegando, viste, con los puntos. Bañando, finalmente, sí. Y también hay una cierta conciencia social sobre el valor que se le da al arte como alimento hacia el alma, ¿no? Como que ellos respetan mucho que, digamos, así como uno gasta en la comida, también ellos invierten en la música como ese alimento, ¿no? Eso que los hace, viste, que, digamos, ¿cuántas personas que pueden estar viendo esta nota no piensan que a veces tenés un día medio de mierda, o sea, un día medio bajón, y te pillan de tu novia, te echaron de laburo o cualquier cosa y te refugias en la música, ¿no? Y yo siento que acá a veces no se tiene en cuenta el poder de la música y el arte en general, ¿no? No solo la música, ¿sí? Entonces es como que acá, viste, se manguea mucho, viste, no sé quién empaga mucho las entradas, los dos discos, las remeras, y allá para una banda, incluso underground, estar tocando en bares y eso, si a la gente le gusta la banda, va y te compra la remera, te compra el disco, te apoyan y no solo lo hacen como por lástima para apoyar, lo hacen porque le gustó la banda y no está esa movida de que si no es mainstream, entonces no, no les compro nada, ¿entendés? Y acá como que noto que cuando un grupo o un artista logra cierta popularidad, es como que ahora todos, todos quieren consumirlo, pero cuando es underground es como que todos lo ningunean. Lanzaste un nuevo síndrome con Lujuria, también que contarle a la gente, voy a toda esta nueva producción, siempre con el ángulo, ¿no? La verdad que le calza muy bien el ángulo, el idioma ángulo de la Lujuria, es algo que te queda cómodo también hacerlo, cantar en inglés. Más que nada es por la comodidad de la fonética, de cuando componés una melodía, yo usualmente cuando compongo, compongo melodía es como en un inglés que no, no es igual. Es una onomatopecia, como de Capuzotto. Como de Capuzotto. Y después, después le, como que transmuto con la canción y ahí flasheo bien de qué hablar y todo eso, como que el significado de la canción lo termino de redondear una vez que ya veo lo que siento con la música, pero bueno, estoy tratando ahora de estos dos temas, tres temas que estamos haciendo nuevos que te contaba. ¿Hay uno que ya salió? Hay uno, ese será el cuarto, o sea, hay uno que ya salió que es Do It For The Pivits, que ese salió como single, y ahora estoy grabando otros tres más, que los voy a ir sacando, supongo que a partir de agosto, septiembre. Va para la primavera. Sí, sí, sí. O sea, como no tengo ninguna, o sea, saqué un single hace poco, y ahora vamos a hacer el show este de los 15 años, se va a filmar. La idea es sacar ese show, ¿viste? Sí, sacar. Compartar los clips, ahí también. Sacar el álbum de mí, encima vamos a tener invitados, músicos que han pasado por la agrupación, músicos amigos, que tal vez, hemos compartido shows. Van a estar tocando incluso bandas invitadas, como Kinético, va a estar tocando Litchi, un brujo con su nueva agrupación, un brujo, y encima vamos a hacer un tema juntos, que hemos, en su momento, hace mucho tiempo atrás, tuvimos un grupo juntos, después, por los viajes y cosas, no terminó dándose, y ahora como él está desarrollando su carrera solista, revivimos esos temas que habíamos hecho juntos, y lo estoy ayudando a producir eso, y bueno, estamos como trabajando ese proyecto también paralelo, así que vamos a tenerlo invitado, vamos a hacer un tema llevado en memoria, y también va a estar The Fucking Jay, que es un amigo que hace trap, el show este, lo estamos preparando fuerte, vamos a hacer un cell list extenso, como de 15 temas, y además con visuales, sí, 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 visuales, luces, producción, estamos trabajando fuerte para que, para que la persona que venga, venga a ver un show, lo más internacional posible. Bueno, la verdad, un placer haberte tenido aquí, estuvo bueno, también hubo un poco de, de escuelita de rock, a qué me refiero, también porque, viste, está bueno contar un poco de las historias, no solamente, más allá de presentar la foto del día, la obra, lo que está pasando, me gusta también preguntarte, para que, que danquemos este país, como que acá tenemos un material divino, de artistas, es la verdad, o sea, es músicos muy buenos, proyectos muy buenos, yo lo que le pido a la gente que esté viendo esta nota, es que empiecen a prestar más atención en el Andragorn, y que también apoyen, y que compartan, viste, que cuando les guste una banda, que la compartan, viste, sin miedo. Vamos a invitar a toda la gente, a esta fecha, de rock sin inseto, de Jome Ponto, lo va a hacer el día, el jueves 16 de junio, en The Rock Sea Live, a partir de las 19 horas, va a estar tocando, The Fucking J, un brujo, la banda de Litchi, va a estar tocando Kinético, y Luz Julia, festejando los 15 años. Amigo, un placer como siempre, y toda la mañana. Que viva el rock and roll.